Cuando queremos pintar en una superficie que no sea una pared, un techo, que sea una puerta, una ventana, una silla, debemos utilizar un esmalte al agua. Nosotros en este vídeo vamos a explicar cómo utilizar esta pintura para pintar una puerta, para un acabado perfecto. Un esmalte al agua nos proporciona muchas ventajas. No huele, la limpieza de los útiles es con agua, no amarillea en color blanco y tiene un secado rápido. Para pintar esta puerta necesitaríamos cinta de carrocero para tapar y proteger las superficies que tengan posibilidad de mancharse, una cubeta para dosificar mejor el producto y no sea más sencillo la aplicación con el rodillo, lija para lijar la puerta antes y durante la aplicación entre la primera mano de imprimación y la mano de acabado. Una brocha con fibras sintéticas, para una correcta aplicación de este producto es la brocha adecuada y por supuesto un rodillo con los cantos redondeados. Antes de empezar a pintar debemos, si estamos hablando de una puerta nueva, comenzaremos lijando la puerta. Si estamos hablando de una puerta que queremos repintar, que ya ha sido anteriormente pintada con un esmalte sintético o un esmalte acrílico, nos da igual, deberemos ponerla con agua y jabón y dejarla secar. Una vez seca esa puerta, podemos proceder a lijarla. Lijaremos la puerta para tener un mejor acabado. Una vez lijada la puerta, quitaremos el polvo con ayuda de una brocha seca y de un trapo. Comenzaremos aplicando una imprimación, una imprimación al agua, ya que terminaremos con un esmalte al agua, lo suyo es utilizar siempre el mismo sistema, con ello nos aseguramos un muy buen acabado. Aplicaremos primero los rincones a brocha, con la brocha de fibras sintéticas. En el caso de que tuviéramos una puerta que ya estuviera pintada y quisiéramos proceder a su renovación, es decir, a volver a pintarla, no sería necesaria la aplicación de imprimación. En ese caso, lo único que tendríamos que hacer es limpiarla bien con agua y jabón y lijarla. Una vez tenemos la puerta lijada, procederemos a quitar el polvo que hemos hecho al lijar y aplicarla una o dos capas de acabado según sea necesario. La herramienta a utilizar en este caso será la misma que para la imprimación, una brocha de fibras sintéticas y un rodillo de poro cero con los cantos redondeados. Con esta herramienta conseguiremos una muy buena aplicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!